Hay quienes creen que a sus hijos nunca les pasará nada, pero siempre acontece que un brazo se tuerce. A veces son los lentes, otras son los dientes, varicelas, arampión, fiebre y congestión. Evite que esas enfermedades sean más serias. Ahora California tiene nuevos planes de salud para sus niños, con cobertura óptica, dental y médica. Así podrá llevarlos al doctor cuando lo necesiten y no solo en emergencias. Infórmese gratis en el 1-888-747-1222.